Estas son las noticias más destacadas de la prensa de Lara para este lunes 11 de abril. Quien narra para ustedes, Luis Felipe Colmenares. Una crisis sin precedentes atraviesa el sector educativo a nivel de insumos y equipos. Y es que al menos tres planteles de Lara registran un déficit de pupitres tan alto que no cubre ni siquiera la mitad de los estudiantes, quienes ante la situación se ven obligados a sentarse en el piso para ver sus clases. Al menos 67 familias del sector El Turbio, en Santa Rosa, se ven afectadas por un bote de aguas negras que ya tiene un año y medio sin ser reparado, pese a los siete reportes que han hecho ante Hidrolara. La opositora María Gabriela Hernández denunció este lunes un nuevo derrame de petróleo por tuberías en desuso de PDVSA en el estado Monagas. A través de Twitter indicó que en un recorrido de casi tres kilómetros por la zona de La Pica pudo constatar la existencia de animales muertos producto de este derrame. El presidente estadounidense Joe Biden anunció este lunes una nueva medida para regular las armas de fabricación casera ante el creciente número de tiroteos masivos que se ha registrado en el país norteamericano. Los ministros de Exteriores de la Unión Europea acordaron hoy ayudar a las fiscalías de la Corte Penal Internacional y de Ucrania a documentar los posibles crímenes de guerra cometidos por tropas rusas en ese país. Puede ampliar estas y otras informaciones visitando nuestro portal web con nuestra edición digital de mañana martes 12 de abril.